la verdad que nos estamos muy preocupados porque hemos detectado que a través de la página de facebook que tiene de comunicación que tiene el centro de salud va a ser ámbulos haber han vinculado parece una gran hackeado algo algo ha pasado que han vinculado un teléfono entonces cada pregunta que hacían al facebook les contestaban en forma automática y les cobraba digamos por alguna tensión entonces a la denuncia correspondiente a la policía a la gente del ministerio en vez de la secretaria de comunicación en la parte automática y a la gente de prensa para que comuniquen que obviamente esta maniobra son totalmente fraudulentas no tienen nada que ver con accionar porque la salud pública no cobra ningún servicio a la comunidad entonces todo aquel que quieras cobrar por algún servicio por algún análisis por alguna entrevista nosotros no hacemos entrevistas a través de los centros de salud lo hace o lo hago yo lo hace el humano del ministerio y no cobramos obviamente para nada el ministerio no cobra absolutamente ninguna remuneración por ningún tipo de actividad que hace de forma directa entonces todo se hace a través de compra con un expediente y todo como corresponde entonces todas aquellas maniobras que vayan hacia el centro de salud que quieran cobrar que están siendo estafadas digamos que eso es lo que queremos que la comunidad sepa bien y esto ha ocurrido en una página oficial o es una página falsa para comunicar la actividad comunitaria porque siento siendo el centro de salud apuratorio de atención primaria lo que hace son talleres o algún tipo de efemérides con el día de la hipertensión con el día de la diabetes yo la denuncia así o sea por lo menos a ese número que ese número cuenta y con el titular lo tenemos identificado y ya lo hemos expresado en algún día y esta persona pertenece a los equipos del centro de salud no, 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 no la conocemos muy bien, 12 minutos solo para las 14 horas en todo el país, momento de la pausa exactamente Laura, quédense ahí que tenemos mucho más para compartir en el último bloque de Sonda Noticias última pausa, ya venimos